Hola a todos, en esta ocasión vamos a viajar dentro de una pintura. Sí, oyeron bien, vamos a adentrarnos en una acuarela china mediante un video inmersivo o recreación 3D realizada por los fideicomisarios del Museo Británico. Disfrútenlo. Respira hondo y sumérgete en este pergamino chino, titulado Lectura en las montañas de otoño. Observa a los pájaros volar y las montañas elevarse en esta pintura magistral realizada en 1623 por el artista Xiang Sheng Mo, quien se especializó en paisajes y flores con un sabor elegante. La composición representa el bosque cerca del monte Baiyue, ahora monte Kiyun, en la provincia de Anhui en el este de China. La pintura china tiene una tradición de más de 1500 años y se caracteriza por su filosofía. En ella se destaca la importancia del espíritu, todo tiene un significado y el fin de sentir la vida en cada pincelada. Por eso no hay espacio a las correcciones. Cada toque del artista es preciso. Más que pintar, se evoca poéticamente la belleza de lo observado y se compone sin realizar una copia exacta. La apreciación de la naturaleza, su contemplación, cada detalle hace parte de un todo en equilibrio. Es así que la grandeza de la naturaleza contrasta con la pequeñez de la humanidad. Asimismo, la montaña y el agua son fundamentales en la pintura china, ya que su contraste simbolizan el yin y el yang. Por un lado la montaña es firmeza, estabilidad, constancia. Y el agua es fluidez, cambio y tolerancia. Y tú, si pudieras entrar en cualquier pintura, ¿cuál elegirías? Espero que hayas disfrutado cada pincelada, cada guada, cada detalle de esta gran obra maestra. Un abrazo desde la distancia.